Saludos estimados amigos, muy buenas, tengan todos. Bienvenidos una vez más a su canal Tropical Huracán, donde llevaremos las últimas actualizaciones concernientes al Inves 92L, que es la zona que monitorea el Centro Nacional de Huracanes, con altas probabilidades de que evolucione a una depresión o tormenta tropical en la zona del Atlántico. Lo cierto es que algunos modelos de pronósticos sugieren que este sistema pudiera ser de interés para el área del Caribe, mientras que otros indican que no sería de interés y que curvaría hacia la zona del Atlántico, alejándose del área caribeña. Todo esto lo analizaremos en este video, mostraremos los modelos de posible intensidad y los modelos de posible trayectoria para que usted pueda ver sobre el futuro de esta zona. Aprovecho y te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este video y luego de haberte suscrito, recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cada vez que haya disponible un nuevo video. Activa la campanita en la opción todas y recibirás esa notificación. Vamos de inmediato a entrar en detalles, tenemos esta imagen satelital y en ella se puede apreciar la zona que está siendo monitoreada por el Centro Nacional de Huracanes con altas probabilidades de que evolucione a una tormenta tropical muy pronto. Se puede apreciar claramente en la imagen satelital que verdaderamente el sistema pues ha ganado organización a medida que se desplace hacia el oeste en aguas del Atlántico. Se puede apreciar esa circulación en niveles más bajos, lo que indica que el sistema aparentemente se está moviendo en condiciones ambientales propias para su desarrollo. Esta zona en el área del Caribe, ya sea como tormenta tropical o como depresión tropical o como onda tropical, debería monitorearse a medida que se desplacen aguas del Atlántico porque como dije algunos modelos de pronósticos muestran que pudiera ser de interés para el área Caribe. Podemos apreciar que todas estas líneas son diferentes modelos y cada uno de ellos expone la posible trayectoria de la posible intensidad debo decir de lo que es el INVES 92L. Se aprecia actualmente que un grupo de modelos indica que el sistema pudiera continuar como una tormenta tropical. En este punto podemos verlo. Otro grupo de modelo indica que el sistema evolucionaría a una a un posible huracán. Podemos verlo en esta imagen. Algunos como este indica que pudiera ser un huracán de categoría 4 y estos indican que pudiera ser un huracán de categoría 3 y estos dos. Por lo tanto, los modelos sí están de acuerdo en que el 92L va a evolucionar a un organismo ciclónico. Por eso podemos ver todas estas líneas que están inclinadas en ascenso, indicando que el sistema pues sí continuará evolucionando hasta probablemente llegar a la categoría de un huracán o quizás continuar como una tormenta tropical. Esto es lo que indican actualmente cada uno de estos modelos. Vemos un buen grupo que sugiere que pudiera ser un huracán desde categoría 1 hasta categoría 4, según muestra este modelo. Otro grupo de modelos, también podemos verlo aquí, indican que pudiera ser tormenta tropical. Viendo esta otra imagen, esto que podemos ver en pantalla son los conjuntos de los modelos europeos. Se puede apreciar que están en muy buen consenso en que el 92L debe penetrar hacia la zona del Caribe y es lo que indica. Todas estas líneas que podemos ver aquí, bien agrupadas, indica que el sistema pudiera penetrar hacia la zona del Caribe. Mientras que esto que vemos fuera del grupo, indican que el sistema pudiera curvar hacia la zona del norte. Por lo tanto, no se ha puesto de acuerdo con este grupo de modelos que indica que pudiera ser de interés para el área del Caribe. Es decir, la mayor cantidad de los miembros del modelo europeo indica que este sistema pudiera penetrar hacia la zona del Caribe. Viendo estas otras imágenes, se puede apreciar todas estas líneas. Lo que vemos ahora en pantalla son los miembros del modelo americano y como se puede ver en esta imagen, están en desacuerdo. Probablemente no se han puesto de acuerdo hacia dónde pudiera ir este sistema, es decir, no logran captar bien la posible trayectoria de este sistema debido a que un grupo lo envía hacia la zona del norte y otro grupo lo envía hacia el área caribeña. Por lo tanto, todavía no es seguro decir con exactitud hacia dónde se movería este sistema. Estaremos atentos a las próximas actualizaciones de los modelos a ver hacia dónde continúa la tendencia de que este sistema se adentre al Caribe o curve hacia la zona del norte. Podemos apreciar, como dije, el grupo de modelos americanos no está de acuerdo en que el sistema pudiera entrar al Caribe o irse hacia el norte. Podemos ver un grupo hacia el norte y otro grupo a la zona del Caribe, a diferencia de los miembros del modelo europeo que lo podemos ver en la imagen, cómo están bien acoplados en que el sistema debe entrar hacia la zona del Caribe. Viendo las guías generales, podemos apreciar que todavía no están muy de acuerdo también hacia dónde se movería el 92L y hacia la zona del norte, como es esta que podemos ver aquí y este otro grupo pues lo adentra o lo acerca bastante hacia la zona del Caribe. Aquí tampoco hay un buen acuerdo de hacia dónde iría este sistema. El modelo HWRF muestra un posible huracán llegando cerca al arco de las Antillas. En la imagen más reciente podemos verlo aquí. Es decir, según este modelo pudiéramos tener un posible huracán justamente al este de las islas de las Antillas. Este es un modelo llamado HWRF especializado en huracanes, el cual pues rastrea que el 92L pudiera ser un poderoso huracán justamente al este de las islas de las Antillas menores. Esto no se puede tomar como un hecho, es sólo la proyección de un modelo, pero sí necesita tomarse en cuenta. Viendo entonces la proyección del modelo americano muestra que el 92L debería curvar hacia el norte sin penetrar directamente hasta la zona del Caribe, mientras que el modelo europeo dice que debería penetrar directamente hasta la zona caribeña. podemos verlo en esta imagen como una posible tormenta y luego deshaciéndose como entidad ciclónica ya dentro del Caribe, dejando bastante nubosidad sobre el área de Puerto Rico, República Dominicana y también la zona de Cuba. Esto es lo que tenemos relacionado a lo que es la INVEST 92L que actualmente se encuentra en aguas del Atlántico en proceso de organización. Más adelante estaremos actualizando sobre esto. tengan todos un feliz resto de la tarde. Fede Félix estuvo con ustedes.